Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno chicos, el día de hoy les voy a mostrar dos métodos con los cuales ustedes pueden ver las contraseñas de Wi-Fi guardadas que ustedes tienen en su computador, ¿ok? Ah, caray, eso sí me interesa. Así que va a ser dos métodos, así que quédense en este video si quieren saber cómo poder hacer estos dos métodos que son sumamente fáciles. Para eso, el primer paso que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al buscador y vamos a escribir CMD, ¿ok? Le va a aparecer algo así como esto que dice símbolo del sistema, le vamos a dar clic derecho y lo vamos a ejecutar como administrador. Una vez le den ahí, le dan así, perfecto, y ahí se ha abierto lo que es el CMD o la ventana de comando. Bueno, una vez aquí vamos a escribir lo que es el siguiente comando que están viendo ahí en pantalla. Estos comandos chicos se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes también lo puedan ver más fácil y bueno, así puedan solamente copiar y pegar. Bueno, ese es el primer comando que vamos a escribir. Este comando nos va a servir para ver todas las redes a las cuales nos hemos conectado. Le damos a Enter y aquí nos van a salir todas las redes de Wi-Fi a las cuales nos hemos conectado. Bueno, en este caso si nosotros queremos ver o saber la contraseña de todos esos Wi-Fi, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a lo que es el explorador de archivos, ¿ok? O el explorador de Windows. Entramos a, en este caso si se fijan, yo tengo una sola partición de mi disco duro, en este caso la partición de disco C. Si ustedes tienen diferentes tipos de particiones, la pueden crear donde ustedes gusten. Ahí ya será su decisión. Yo en este caso la voy a crear acá porque solamente tengo esta. Aquí dentro de disco local C, vamos a crear lo que es una carpeta llamada claves. O ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo en mi caso le voy a poner claves, ¿ok? Para hacer referencia a lo que son las claves. Entonces ya cerramos ahí. Recuerden que ustedes lo pueden crear en cualquier ubicación que ustedes gusten, ¿ok? Ahora vamos a escribir el siguiente comando. Y lo que vamos a hacer es, chicos, vamos a ver todas las contraseñas de todos estos Wi-Fi que están acá, que tenemos guardados en nuestro computador. ¿Ok? Esto es muy importante porque cuando queremos saber la contraseña de un Wi-Fi, por ejemplo, el Wi-Fi de nuestra casa también, que se nos haya olvidado, etcétera, etcétera, ya la tenemos ahí en nuestra computadora y simplemente hacemos este método y ahí la podemos ver sin ningún tipo de problema. Bueno, entonces vamos a escribir el siguiente comando que sería next sh welam welam sport sportprofile for them igual igual C puso una C porque estoy haciendo referencia a lo que es la ubicación de mi disco local C. Recuerden que si ustedes tienen diferentes particiones, su disco duro, lo que tienen que hacer es seleccionar la partición que ustedes deseen. ¿Ok? En este caso yo solamente tengo una partición, pues pongo la ubicación del disco local C. Recuerden que la ubicación del disco local C es esto, me refiero a esto, ¿ok? Como fue, si se fijan, dice disco local C. Bueno, entonces ahora vamos a poner lo siguiente, ponemos dos puntos y ponemos SLAG. Recuerden que si el SLAG no le quiere salir los dos puntos, váyase acá a lo que es cambiar de idioma y ahí siguen probando, ¿ok? Recuerden que si tienen otro idioma, pues posiblemente no le aparezca lo que es el SLAG o los dos punticos. Ahora vamos a escribir lo que es el nombre de la carpeta que hemos creado anteriormente, que en este caso es clave. Una vez le damos el espacio, vamos a poner lo que es el siguiente comando, se llama K igual clear, ¿ok? Y básicamente sería todo esto. Esto lo que va a hacer es que nos va a exportar todas las redes Wi-Fi con todas las contraseñas para poder verlo, ¿ok? Así que es muy sencillo. Bueno, simplemente cuando pusimos eso, le damos, verificamos que esté todo el comando correcto, en orden. Next, WLAN, export, profile, for, orden, C, claves, K, clear, ¿ok? Simplemente que esté todo en orden y le damos a enter. ¿Ok? Y una vez le damos a enter, nos va a salir lo que son estos archivos que dice correctamente guardado. Aquí lo que pasó fue que ya se guardaron todos los archivos o la contraseña de los Wi-Fi a los cuales nos hemos conectado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esas contraseñas? Pues muy sencillo. Cerramos acá, ¿ok? Debe salir el Recuerde tal cual como lo vieron ahí. Vamos al explorador de Windows en este caso. Y pues vamos a entrar a la carpeta que creamos anteriormente, que en este caso sería claves. Entramos y ahí podemos ver todas las redes que ya están guardadas. Si queremos ver la clave de un Wi-Fi, de esto que tenemos acá, pues simplemente le damos clic derecho, le damos a editar. Y aquí no hable lo que es una especie de blo de nota. Nosotros vamos a ubicarnos, voy a acercarlo un poco. Vamos a ubicarnos en esta parte que dice Security o Seguridad. ¿Ok? Si se fijan son dos corchetes. Este es el primero y este es el segundo. Ahora, dentro de estos corchetes vamos a ubicar una palabra que se llama Key Material. Si se fijan es esta que están viendo acá. ¿Ok? Dentro de esa misma línea podemos ver la contraseña. Esto que ven acá que está dentro de lo que son los corchetes, que serían estos, es la contraseña de nuestro red Wi-Fi. ¿Ok? Así que ya saben, se ubican aquí donde dice Key Material. Dentro de estos corchetes que dicen Key Material, está lo que es la contraseña, que sería esta. Esta es la contraseña de nuestro Wi-Fi. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, de esa manera ustedes lo ven, fácil y sencillo con cualquier tipo de red. Si quieren ver la otra, pues simplemente hacen lo mismo. Le dan a editar. ¿Ok? Se van a lo que es Security, que la pueden ver ahí. Y ahí si se fijan está también lo que es la contraseña, miren. Esa es la contraseña también de este Wi-Fi. Bueno, entonces para el segundo método, que es mucho más sencillo, nos vamos acá donde está lo que es el signo de Wi-Fi. Le damos clic derecho, le damos a abrir configuración de red e internet. O si no, pueden hacerlo directamente de esta configuración, pero es un poquito más largo. Una vez entramos acá, le damos a centro de redes y recursos compartidos. ¿Ok? Si se fijan, no sale lo que es el nombre del Wi-Fi al cual estamos conectados. Le damos ahí. Le damos a propiedad de la sin alámbrica. Le damos a seguridad. Y ahí le damos donde dice mostrar caracteres. Y ahí pues podrán ver lo que es la contraseña sin ningún tipo de problema también. Esos son los métodos sumamente fáciles que ustedes pueden utilizar para ver lo que es la clave Wi-Fi en su computador. Entonces chicos, para más videos no olviden suscribirse. Recuerden que les dejo otro método ahí para que puedan verlo también en caso de que este no le funcione. Y nos chequeamos en la próxima.